Para celebrar el Día Internacional de los Museos, el Museo Nacional de Costa Rica organiza varias actividades. Dos de ellas son visitas guiadas, un recorrido por los sitios arqueológicos con esferas de piedras ubicadas en el Cantón de Osa y una visita por la exposición Diálogo de Ingrid Rudelman, que se encuentra expuesta en la Plaza de la Democracia. En el caso de Osa será el 18 de mayo de 10 a 11 y media de la mañana y estará a cargo de Carlos Morales, antropólogo y educador en la zona. El recorrido empezará en el sitio Finca 6. Vamos a hacer un repaso por la exposición permanente que tienen en el centro de visitantes. Ahí verán algunas piezas claves para entender las culturas precolombinas que viven en la zona. La visita se adentra en el sitio arqueológico caminando por senderos naturales. El educador se detendrá en puntos estratégicos. El primero es un sector con evidencia arqueológica sobre superficie, tales como cantos rodados y fragmentos de cerámica precolombina. Después, el recorrido le llevará al área de los montículos, donde explicará el contexto arquitectónico de la época, los patronos de construcción, el contexto de esferas de poder y los trabajos de investigación y conservación que realiza el Museo Nacional. Siguiendo los senderos, el educador se detendrá en los alineamientos de esferas. Son cinco esferas dispuestas en dos alineamientos colocados en esa forma por los antiguos pobladores de la zona. Son los únicos alineamientos en esferas encontrados hasta ahora. El recorrido finaliza en el sector de esferas recuperadas. Son un conjunto de montículos recuperados mediante devoluciones o decomisos y que perdieron su contexto debido a que las personas las movieron de su sitio original. El recorrido virtual también les llevará a conocer los sitios Batambal, Grijalva II y El Silencio, este último con la esfera más grande encontrada hasta el momento. Los cuatro sitios forman parte del conjunto de sitios casicales con esferas de piedra del Diquís, declarados Patrimonios de la Humanidad en el 2014. Gracias. Gracias. Gracias.